¿Qué es la desventura de Luca Galieni? Un novicio muy piadoso. Su familia era rica y lo había dejado en un monasterio maltés, acompañado de una dote importante. En muchas ocasiones era ese el modo de acceder a lugares religiosos en donde podía conseguirse cuidado y buena educación para los chicos. Lo metías al pibe en el convento, hacías una buena donación y ahí te lo trataban muy bien y te lo iban llevando por la carrera hasta que el día menos pensado salía Cardenal y nos salvábamos el cantor y todos los guitarristas. Pero un día sucedió algo terrible. El navegante turco Murat Torgud, que era el peón, le decían el tiburón, era un tipo que raptaba, mataba, era un pirata. Era pirata turco al servicio del Islam, pero pirata. Bueno, el pirata turco Murat Torgud desembarcó en Malta, donde estaba el convento, arrasó con el monasterio y Luca Galieni terminó esclavizado. Te raptaban y te ponían de esclavo. Pero ¿cuál era el procedimiento usual en aquellos tiempos de conflicto entre el Islam y la cristiandad? El rapto. Le gustaba raptar tipos de los monasterios y de ese monasterio, de esos monasterios donde había guita, porque sabía que podían pedir un rescate. Te raptaban a vos que estabas en un monasterio. Los tiempos ya sabían que para entrar en ese monasterio tus viejos tenían que poner la tarasca. Entonces pedían un rescate. Te llevaban a un puerto, a una prisión de los piratas o incluso te hacían remar en los barcos. Y mandaban una carta a tu familia y dices, bueno, fenómeno, si usted quiere recuperar este tipo, tanta guía. Mira, 50 mil dólares. Entonces la familia iba a ponerlo y lo largaba. Y así hicieron con este muchacho Luca Galieni. Había inseguridad en esa época. Había inseguridad. Le tocó remar en una galera justo en la nave de este muchacho Murad Torgud. Siempre bajo los latigazos, encadenado al banco y con la certeza de acompañar el barco al fondo, si se iba a pique, en una de las tantas batallas que libraban, o en alguna tempestad. Venían a empezar a sacarte los grillos justo cuando se armaban. No, se hundía el barco, se hundía con todos los galeotes, que así se llamaban. Bueno, poco duraron lo que duró Galieni en las galeras. En general te morías, a los dos años ya te morías. Dos años en una galera no se podía aguantar. Galieni duró 14 años, remabando, rodeado de ratas, metido siempre en el agua pútrida hasta la cintura y con el escorbuto, el beriberi, amenazando, ¿no? La vitaminosis, qué sé yo. Torgud y sus subalternos acosaban a Galieni para que se convirtiera al islamismo, con lo cual se ganaba la libertad. Aquellos piratas cobraban rescate, esclavizaban y también convertían, porque te decían, si te convertís al islam, te liberamos. Pero Lucas se negaba. Ah, dice, muy pronto la gente de mi monasterio va a pagar mi rescate, porque para eso mis padres dieron una suma muy importante. Muy bien, pero el rescate no llegaba, hasta que al final supo que no llegaría nunca. Se desengañó y se convirtió al islamismo. Un día le dijo, permiso, no hay otro dios que Dios y Mahoma es un profeta, que es el modo de convertirse al islamismo. ¿Sí? Basta pronunciar esa frase. Tomó el nombre de Ali el renegado, Ali el Uluji, y con fervor renovado se entregó a la nueva religión, vio como ese tú no se convierte y le agarra la famosa fe de los conversos. Convertido en hombre libre, entonces, se hizo él también pirata y guerrero, y puso en juego todas las experiencias que había tenido en tantos años de andar en galeras. En ocasión del ataque de Carlos V a Túnez, fue muy valioso, impresionó a los generales propios y enemigos, y vino a convertirse con su nuevo nombre Ali el renegado, en uno de los generales más temidos y famosos al servicio del sultán otomano. Ascendió, anduvo por todas partes. Por ahí un día se le ocurrió desembarcar en España. Y ya estaba preparando el desembarco en España, cuando lo llamaron a Istambul. El sultán, Selim el borracho, que era el sultán, extraordinario, ¿no?, que le llamaran así, empezaba a temer que aquel marino, Ali el renegado, del que desconfiaba un poco, pudiera hacerse demasiado poderoso. Y entonces, Selim ordenó que Ali tuviera expediciones menos importantes. Y puso sobre él a dos generales que sí eran turcos, no como este, que después de todo era calabré, para dirigirlo. Se llamaban Lala Mustafa y Ali Baha. Ali Baha era cuñado del sultán. Y fue un error, porque esos jefes eran muy crueles. Y realmente tan crueles eran que la cristiandad provocó la unión de la cristiandad contra los otomanos, de tan crueles que eran, ¿no? Una unión que finalmente formó la Santa Alianza, que comandaba el célebre don Juan de Austria, el hijo de Carlos V, medio hermano de Felipe II. Cuentan que esa unidad llegó después de una terrible matanza en Nicosia, y luego de que Mustafa, Lala Mustafa, tomara fama gusta en Chipre. Aquella plaza pertenecía a Venecia, se había rendido bajo la condición de libre salida de todos sus ocupantes. Mustafa no respetó nada e hizo degollar a los soldados, a la población civil, a todo. El comandante veneciano Marco Antonio Bragadino fue desollado en la Plaza Mayor. Mustafa mandó a rellenar la piel con paja y se la envió al sultán, a Selim el borracho, como obsequio. Mirá que lindo obsequio que le traigo. La respuesta a estas crueldades fue famosa. Nos referimos a lo que sucedió en el Golfo de Patras, frente a Lepanto. Fue la famosa batalla de Lepanto. Allí volvió a presentar batalla Alí el renegado. Alí el renegado tuvo que luchar contra Juan Andrea Doria, un sobrino, de Andrea Doria, el famoso, que había heredado el renombre de su tío, pero que no le llegaba ni a los talones. Un detalle notable acerca del papel de Alí el renegado en aquella acción. Entre las naves de Juan Andrea Doria había una que se llamaba La Marquesa. Alí el renegado abordó esa nave. Murieron casi todos los cristianos. Y entre los pocos sobrevivientes había uno con dos disparos en el pecho y una mano mutilada, que no era otro que nuestro amigo, el manco, el manco de Lepanto, don Miguel de Cervantes Saavedra. Después de la destrucción de la Marquesa, Alí el renegado escapó. Salvó su flanco, pero la batalla de Lepanto estaba perdida para los turcos. Sus muertos habían sido 30.000, 8.000 los prisioneros, 96 las galeras hundidas, 113 las capturadas. Entonces había muchas probabilidades de que cuando llegara a Estambul, con esas noticias y con esos antecedentes, Celina el borracho diera orden de decapitar a Alí el renegado como uno incorresponsable, nada más que por haber sobrevivido, por más que su actuación había sido muy valiente. Pero Alí volvió igual y se presentó ante el sultán. La primera medida del sultán fue horrible. Ordenó una matanza general de todos los españoles, malteses y venecianos que vivieran en el imperio. Todo el imperio, tomaron. Alí el renegado creyó que le tocaría ser uno de los muertos, pero para su sorpresa, Celina el borracho lo reivindicó como capitán de su flota. Y agregó un regalo, un regalo precioso a esa reivindicación. Le dio la posibilidad de visitar el harén de Celina. Es muy raro, ¿eh? Es muy raro que un príncipe le permita a su amigo visitar el harén. Pero usted dice, cuando ande con ganas... Pero visitar es visitar o... Visitar y utilizar las instalaciones. Bueno, bueno, lo que quería era caminar por ahí. No, no, señor. Muy bien. Caminar por ahí, sí. Para ser sinceros, debemos decir que hay muchas versiones acerca de cómo murió Alí el renegado. Algunos dicen que lo estrangularon por sospechar que en secreto había vuelto a hacerse cristiano. Otros dicen que lo mató una sobredosis de hachís. Otros dicen que se suicidó, ensombrecido y acosado por las almas de los miles que había muerto en Lepanto. Se asegura que vestía totalmente de negro, que se lo veía recluido en su palacio, donde apenas dejaba que se le acercara a nadie. También se ha dicho que las secuelas del escorbuto fueron las causas de su muerte. Pero aquí hemos elegido de tantas una. El fin que más nos gusta para Alí el renegado y que todavía no lo hemos dicho. Los anales de 1577 del palacio Topkapi, que hoy es un museo. Dicen que murió asfixiado por los besos de las damas de Larén. ¡Ay, qué lindo! Asfixiado por los besos de las damas de Larén. ¡Qué linda muerte, ¿no? ¡Qué hermosa! Pero aquí viene la enseñanza para los niños. Mal adiestrado en amores multitudinarios por su estirpe cristiana, Alí el renegado no pudo resistir el sofocón de las apasionadas mujeres del sultán. Y no pudo respirar. Madres, ¿qué escucháis este programa? Bueno, a la boca. Tampoco más en el trinidad. Adiestrad a vuestros hijos en plurales deleites. Puntado. ¡Qué linda muerte! ¡Qué linda muerte! ¿Y usted ve qué les iba a decir? Salir encima no es algo que un buen amante haga. Pero parece que no era un buen amante porque no estaba... Se pasó todo el tiempo remando, imagínese. Bueno, hemos ido a la discoteca. ¡Qué historia fantástica, eh! Pero dudo que haya un tango de... Sí, yo también lo dudo. De Alí. Estuvimos con este hombre... Él me dijo... Me contó historias de él. Él siempre es autorreferenciado. Pero en sí, esta historia es fantástica. Me dijo que la mujer un día casi lo aboga con la almohada. ¡Bah! Que fue lo más parecido que le pasó. La mujer se enojó y lo quiso oficiar con la almohada. Pero no era en el amor, era el que lo quería matar. No sé, suerte que dice que siempre tengo un martillo en la mesita de luz. ¿Por qué? Le rompió la cabeza. Que al que se ha manoteado y se lo encajé en la cabeza. Que de no, me dijo, no era yo el que este cuento le contaba. Y se quedó haciendo así. ¿Y qué le dio? ¿Le dio un disco o no? No, me dio un disco. Pero nada que ver con esto. Algo puede que tenga que ver, porque se llama Noche de Locura. Sí, puede ser. Noche de Locura... Sí, debe haber sido una noche de locura. O no tanto, por ahí cualquier cosa era una noche de locura para el poco experimentado Ali. Escucharemos esta versión estupenda de Charlo, pero yo debo decir que este tango no es de mi predilección. ¿Por qué? Porque no me gusta tanto. No me gusta tanto. Pero lo escucharemos porque es una versión de Charlo y lo escucharemos también porque hace directa alusión a la muerte de Ali el renegado... No, señor. ...en una noche de locura... ¿Y la letra dice eso? ...en el cerrallo de Selim el borracho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!